¿Te gustaría descargar la beta 0.41? Pues hoy te lo voy a enseñar aquí en este video y es que de antemano vas a poder probar el pase de las nuevas skins primero que todos pues hoy te voy a enseñar cómo tenerlo bastante fácil así que quédate al final para que no te pierdas ningún paso importante hoy te voy a enseñar cómo descargar la beta 0.41 antes que todo y como puedes ver aquí tengo 1300 gemas así que me compraré el próximo pase como puedes ver estamos en la 0.41 la beta vamos a girar una ruleta para ver si nos toca una de las nuevas skins en la beta te imaginas que me toque una nueva skin la verdad que estaría bastante guay si me toca la primera termino el video no es broma hay que terminar de enseñarte cómo jugar tú también la beta así que quédate hasta el final no me ha tocado nada pero seguramente más próximamente tendremos más suerte como puedes ver estamos aquí en el pase de Stumble Guy esta es la beta y te lo voy a enseñar cómo descargarla para que tú también puedas jugarla al igual que yo ya la jugué como puedes ver tenemos el skin fantasma arriba y la patada dos emotes bastante buenos que estoy deseando probar no saltes ningún paso del video porque puede ser importante para ti lo primero que tienes que saber es que tienes que conectar tu cuenta principal a Facebook y a Google para así no perderla nos vamos a Play Store y buscamos Stumble Guy como puedes ver abajo del todo pone que si quieres participar en el programa de beta tienes que darle a unirte y así luego descargas Stumble Guy o sea te va a aparecer actualizar o descargar lo que te aparezca le das y así podrás descargar Stumble Guy y ya te aparecerá automáticamente cuando entres a jugar te aparecerá aquí como puedes ver el pase te aparecerá la beta 0.41 la verdad que esta actualización está tochísima mi gente te recomiendo que las pruebes 100% ya yo lo he probado como puedes ver instalé el juego y lo jugué bastante guay que están las skins y como puedes ver no he desbloqueado ninguna todavía en la beta pero te la estoy enseñando así bloqueadas porque estaba esperando desbloquear una con el giro que he hecho antes pero no me ha tocado nada como has podido ver y aquí hemos instalado el juego tenemos todas las skins la del fantasma la del zombie tenemos todas hasta la del superman y aunque esta fue la anterior actualización pero hay bastante skin como puedes ver que tienes que probar y no solo esto mi gente también puedes jugar partida con esta actualización pero quédate al final porque también te enseñaré cómo recuperar tu cuenta para que así no la pierda porque me lleva un susto ahorita pensando que no iba a poder recuperarla pero he aprendido cómo recuperarla y te lo enseñaré más adelante seguimos viendo las skins como puedes ver tenemos la parejita del gato las skins del gato están guapísimas ya me imagino más adelante cuando vendrán más actualizaciones con nuevas skins tendremos aquí a Goku y a todo el mundo como puedes ver tenemos a la señora Vampiro y también tenemos a su hija Vampiro y hasta tenemos al padre Vampiro que supongo que es un robot pero será Vampiro la verdad déjame en los comentarios si son familia o no y también tenemos aquí al capitán esqueleto lo más bacano del juego esta skin la habíamos visto ya en un trailer que nos enseñó Stumble Guy la verdad que no me lo esperaba aquí pero como has podido ver la han sacado era oficial o sea han metido este personaje ahí en ese trailer para ver si lo veíamos y hemos visto ese personaje y ha salido en la actualización así que ya sabes suscríbete por eso para así estar atento de todo lo nuevo que salga en Stumble Guy ahora te enseñaré cómo poder salir de la beta para entrar a tu cuenta principal nuevamente lo que tienes que hacer es ir a Play Store y ahí irte nuevamente abajo y salirte del programa beta de unirse tienes que salirte y volver a instalar Stumble Guy y así automáticamente te llevará a tu cuenta principal como a mí me ha llevado también así que es bastante fácil como han podido ver simplemente tienes que salirte del programa de beta y ya así podrás instalarlo nuevamente para tener tu cuenta principal como puedes ver he entrado en una partida para probar a ver qué personajes salen y me ha salido la señora Doña Vampiro está bastante guay este skin y lo mejor de todo no es esto sino que te pueden salir todas las skins de juego que he enseñado en el anterior vídeo donde salen todas las skins nuevas y también te saldrá el nuevo mapa que ha salido en Stumble Guy así que ve a ver el vídeo que te lo dejaré el link en los comentarios para que puedas verlo bastante fácil y lo mejor de todo es que también te puede salir el mapa de bodas el nuevo mapa que va a salir aquí en Stumble Guy y que todos ya hemos visto si no lo has visto recuerda que te dejaré el link en los comentarios si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like y tu suscripción para así enterarte de todo lo nuevo que vendrán en próximas actualizaciones y siempre traigo el mejor contenido hasta la próxima